¡Suscríbete al canal! Y aparece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Vallehermosos Se divisan las praderas y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Adiós Estados Unidos me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Adiós, 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 adiós Gracias.